Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar Sueña que volarás y no te rindas jamás We are drawn by the rhythms that beat through our hearts When we all come together, we're seven billion stars A celebrar, whole seven billion stars The world, the world, the world, the world is ours We can head up to our goal, we can head up to our rivers A celebrar, a celebrar Con fe se puede volar, hoy ya tienes que despertar Saca lo mejor de ti, tiene que ser así Un pueblo unido, hermanos, nadie nos va a parar Llegó la hora, el momento de tus sueños lograr A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar, a celebrar Seguimos al paso, olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso, buena vibra te la traspaso Baila con pati, un golado Vamos hermanos, yo te doy la mano Con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano Sígueme que nos vamos ¿Qué pasa? Yo pienso que me voy a dar la pas ¿Quién me chiste? ¿Quién me chiste? ¡Eh! 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 ¡Eh!, miren, miren! ¡Eh! ¡Nos vemos! 4.1 5.4 5.5 6.5 A disfrutar A disfrutar A celebrar A celebrar ¡Suscríbete al canal!